Queríamos poner una Magnum, pero dijimos, no, se va a torcer la espalda. ¿Qué te parece? Bien, ¿no? Muy buena idea, muy buena idea. Vale, tocado el tema vino... ¿Qué más tienes? Ya está. Como teletienda, solo tengo esto de momento, pero ahora me tienes que contar cosas del disco, va, de Hijo de la Luz y de La Sombra. Vuelves a Miguel Hernández, al que tú dices, al denominas como un conocido, ¿no? Casi ya como si lo hubieras conocido. Bueno, hay una relación cercana que establecí a través de su obra, ¿no? En el 72 hice el primer trabajo de poner música a sus poemas y ahora, pues, de nuevo insisto en el tema. ¿Y están todas las canciones ahí? ¿Y por qué no estaban cuando fuiste la última vez? ¿O por qué escogiste otras? Son otras estas. Son otras, son otras. Sí, son otras. Hay un montón, ¿no? Sí, hay muchas. Y todavía podría haber muchas más. ¿Sí? Sí, sí. Realmente es un poeta muy musical, un poeta que permite hacer canciones muy bellas a partir de sus textos. Ya. Oye, cuando compruebas que sobre lo que cantaba o lo que denunciaba o lo que le inspiraba sigue como un poco vigente actualmente hoy en día, ¿esto te desanima un poco o no? O piensas... Al contrario, me desanima. De alguna manera, después de desanimarte el hecho de que el hombre tenga tan pocas luces que no es que sea incapaz de solucionar problemas con el paso del tiempo. Es más, en muchos casos se agravan. Pero el poeta demuestra su vigencia a partir de que cualquier tema fuera de las circunstancias y del tiempo en que fueron escritos sigue siendo vigente, sigue siendo válido. Y esto es la razón por la que yo me he atrevido a seguir. Si no hubiera ocurrido así, pues no hubiera hecho un segundo trabajo. Ya. Pero eran tiempos muy duros, ¿no? Bueno, otra cosa. ¿Vas a ayudar a divulgar más la obra de Miguel Hernández? Que siempre va bien, ¿no? Pero yo no lo hago por eso. Yo pongo música a los poemas porque me siento identificado con lo que dicen. Tengo un sentimiento de envidia de no haber sido capaz de encontrar algo tan bello, escrito de una manera tan poética. Y entonces pues lo soluciono haciendo los míos, te retomo así y nada, y nos repartimos el botín. Oye, ¿y has pensado alguna vez qué hubiera pensado él si los escuchara? Yo creo que él probablemente muchas de las canciones que nos hemos atrevido a engendrar a partir de sus poemas una cantidad de gente, pues seguramente no le gustaría todo. Habría cosas que le gustaría, cosas que no tanto y cosas que repudiaría. Pero no por el hecho de que pusieran música a sus poemas, sino por la forma de hacerlo. Porque él era muy partidario de musicar los poemas. Él tiene una canción primera, un poema que se llama Canción Primera, otro poema que se llama Canción Última, otro poema que se llama Canción del Esposo Soldado, un libro entero que se llama Cancionero y Romancero de Ausencias. Es decir, que el hecho de la palabra canción, usar la canción como forma, pues no le era extraño, era una cosa que le gustaba. De hecho, él, en obras de teatro, que escribió, hacía acotaciones junto a los textos, diciendo cómo se podría cantar y con qué instrumentos podría acompañarse. Estando vivo, hubo alguien con el que trabajó un brigadista norteamericano, con el que pusieron música a varios poemas. Y él también fue responsable de un intento de himno de la Segunda República Española, con el que pretendían sustituir al himno de Riego. Es decir, que él estaba muy cercano a eso de la canción. Ya, ya, ya. Bueno, de alguna manera tenía una visión también musical de la creación, ¿no? A saber qué música tenía en la cabeza, pero estaba ahí... Ah, bueno, esto es otra cosa. Es decir, cuando uno pone música a un poema y dice que el poema le ha dado la música, pues es cierto, porque el poema, de alguna manera, deja ir una sensación musical. Pero si cada uno de nosotros pusiéramos música al mismo poema, serían ostensiblemente diferentes las que pusiera cada uno. Sería muy subjetiva. No hay una música objetiva. Y en cambio diremos todos. Es un poema muy musical, ¿no? Sí, sí, es verdad, es verdad. Oye, pero tú no paras, ¿no, Joan? Siempre tienes que hacer algo, ¿no? ¿Y qué quieres que haga? Si dejo de dar pedales, me caigo. Si dejas de pedalear, te caes, ¿no? Claro, sí. Pero te encanta, ¿no? Salir de un proyecto y meterte ya en otro. Tú has dicho que eres un obrero de la música, que va cada día allí a pie de obra, ¿no? Bien remunerado. Bien remunerado. Un aparejador. Va, déjámoslo así, ¿no? Bien remunerado. Bien remunerado. Pero obrero en el sentido de trabajarlo, ¿no? Yo tengo suerte de poder dedicar mi vida a un oficio que me gusta. Y esto no es normal, porque generalmente no toda la humanidad tiene posibilidad ni de tener un oficio ni de que sea el que le guste. Ya, ya, ya. A ti se dan las dos circunstancias. Que, por cierto, en el diseño gráfico ya se intuye un poquito la bandera anarquista, ¿no? Pero, ¿tenríamos que ponerla así? ¿O así? No, esto parece una señal ferroviaria. ¿Son imaginaciones mías o no? Son colores que han usado muchos, ¿eh? Claro, es verdad. No solo la CNT, ¿eh? No son muchos. La verdad es que el uso de estos colores viene de tratar de hacer un paralelismo con la luz y la sombra, ¿no? Con el título del disco, ¿no? Ya, ya, ya. El rojo de vida, de pasión y lo negro ya. La sombra. Es terrible. Son, que sepas, los colores del Reus Deportivo, que es de mi casa. Sí, sí, sí. Perdónen. Perdónen. Ya, ya. Sí, sí. Iba a decir los colores del Milan, pero al no ser cuatro no estoy obligado a decirlo. ¿Por qué el Milan es de Berlusconi? No, y también son los del Reus, que tiene más de 100 años. Allí vas a rezar. ¿En Reus? Sí, sí. Tienes que decir, he dicho los colores del Reus Deportivo. Encontré muchas banderas. Y se lo van a creer. Bueno, bueno. Además, Joan, cuando dice, yo quiero hacer algo, hay un montón de gente que está deseando que... No es vino, es agua. Vos que abren la botella. Sí, ¿quieres que abramos una botella? Sí. Bueno, pues venga. No soy el mejor abriendo botellas, ¿eh? Bueno. Ya, pero lo hago, ¿eh? Por ti lo hago. Por favor. No, ponte un poquito más lejos. No, no, no. Te acuérdate que la última vez que vine te tiró un vaso de agua encima. Ah, sí, es verdad, es verdad. Menos mal que no era vino. Bueno, oye. Si por eso me habéis puesto el vaso aquí. Que cuando Joan hace algo, dicen, a ver si me puede llamar para... Yo creo que muchos dicen, a ver si me puede colaborar con él. Y sé que has grabado un documental que te va a acompañar en la gira, ¿no? Y en el que te ha ayudado gente muy buena. Garci, David Rueva, Coixet... Sí. Los has liado también, ¿eh? Los he liado, los he liado. Se me ocurrió que, ya que estábamos jugando con la poesía y con la música, pues incorporar también la imagen al juego. Y entonces, reclamé... Lo has hecho muy bien, ¿eh? Perdón, ¿eh? Respecto, ¿eh? Figa, me diga. Has abierto alguna, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero... I Perinets, que sepas. Que sepas que... L'ha abierto a pulso, ¿eh? Sí, sí. Sin apoyo. Que sepas que... O sea, lo de la palanca, no... Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo, ¿no? No, no, no. Yo es dame un dedo y te veré una botella. O sea, que he regalado muchos Perinets, que lo sepas, ¿eh? Está con mucha publicidad. Sí, no, sí, se nota. Se nota. Digo, es de Serrat. Me dice, ¿y cómo lo notaré? Digo, hombre, chato, ¿qué quieres? Que te cante la copa, ¿eh? Sí. Es que la gente... Es que todo. ¿Verdad? Bueno, Joan. Por ti, ¿no? Por ti, por Miguel Hernández. Yo, perdona, pero sigo pensando que esto es una pezonera, ¿eh? Ya ha salido el concepto. Es una pezonera. Salud. Salud. Con todos ustedes. A ver. Salud. Salud, compañeros. Salud. Salud. ¿Está bien? Sí. O que rule, que rule. Es bonito. Que rule, que rule. Sí, que rule, que es un poco rumbero, ¿no? Que rule, que rule. ¿Está bien? ¿Va? Se está quedando bastante bien este vino. Aquí el crítico del vino siempre es muy tiquismiquis o qué? Hasta que... Hasta que lleva dos copas. Ahí empieza a insultar. Bueno, cuéntame lo del audiovisual. A ver, había que traducir en imágenes, ¿no? Claro. Porque ya que estaba hecho lo de la letra, la música, pues buscar hacer que el proyecto completarlo con imágenes.